¿Qué vamos a hacer ahora? Es una versión de Time After Time de Cyndi Lauper que yo escuchaba mucho cuando era chica y cuando hice este disco me pareció que tenía algo de la atmósfera del disco así que hice una versión en español se llama Por la mitad y un poco diferente Ay, en mis párpados y espero dormir al fin Mura de sueño que explique lo que viví Días o horas que ya no estarán Pierdas, rotas del tiempo Oigo tus pasos Me miras y ya no estoy No pude que ir Tan lejos para oír tu voz Tienes prisa Nunca podrás Volver el tiempo atrás Cumplirás promesas rompiéndola Por la mitad Si la bestia del tiempo es echando atrás Un día más Cumplirás promesas rompiéndola Por la mitad Si la bestia del tiempo es echando atrás Ya se ha borrado Tu foto de la pared Tu foto de la pared Fuera de la pared Fuera de la paz Por la mitad Si la bestia del tiempo es echando atrás Un día más Cumplirás tu promesa rompiéndola Por la mitad Si la bestia del tiempo es echando atrás Un día más Un día más Cumplirás tu promesas rompiéndola Si la bestia del tiempo es echando atrás Si la bestia del tiempo es echando atrás Un día más Cumplirás tu promesa rompiéndola Por la mitad Por la mitad Si la bestia del tiempo es echando atrás Un día más Por la mitad 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 Muchas gracias